Sí, oye, ¿y por qué crees que...? ¿Tú qué opinas de las Mad Queens? ¿De las flacas? No sé, ¿quiénes son las Mad Queens? ¿Quieres que te diga mi opinión sincera? La sincera, sí, sin pelos de la Leonid. Ya, mi profe, estás poniendo a jugar sin hablar de que son hombres o mujeres. Vamos a hablar de igualdad, nada más. O sea, vamos a hablar en el tema... O sea, vamos a hablar de un punto igual. O sea, vamos a hablar de... Ya te entendí, ya, habla. Ya, escúchame. Estás poniendo a jugar gente 10K contra... Contra gente que son 7K a lo mucho, ¿entiendes? O sea, desde ahí nomás ya te cae. O sea, es como que... Desde ahí ya, viéndolo de ese lado... Es injusto. ¿Sabes cuánta diferencia es MMR, profe? Sí, hay como 2.000 a 3.000. Sí, pero tú sabes que tú juegas un ranking 7K, te paseas, ¿no? Teniendo tu ranking, ¿o no? Sí, obvio. Ya, pues, ahí nomás te das cuenta. Esa es la diferencia. El MMR y el skill. O sea, los flacas... ¿Y por qué crees que las flacas no han podido subir más su medalla? En primer lugar, porque las flacas... Yo creo que son varios puntos. Las flacas tienen más presión social en casa. O sea, es como que... Yo creo que las flacas no son como los hombres. Si tú te quedas todo el día jugando a tu casa Dota... Tu familia no te va a decir nada. Pero las flacas, siempre tu familia te va a obligar a hacer 7K. No creo que tu familia te vea como que jugando Dota todo el día. Está mal visto, ¿entiendes? En cambio, el hombre no. El hombre se puede ir a una cabina y jugar todo el día y normal. Una flaca, no. ¿Me entiendes? O sea, aunque... No es peor decirlo, es la realidad. Entonces, yo creo que es más un tema de que el hombre se ha dedicado a más. O sea, la sociedad acepta a un hombre vago, pero no a una mujer vaga? No vaga, no estamos hablando de vaga, simplemente que las personas mayores, porque vienen de una época antigua, relacionan la PC con vaga. El cual yo no estoy en lo correcto, yo no creo, yo no apoyo de esto, de que jugando Dota es alto. Para mí como el fútbol, o sea, es una pasión. O sea, tú, profe, mira, yo cuando quise dedicarme al Dota, ¿está mal visto o no? O sea, es la verdad. Obviamente. ¿Qué opinas? Ya pues, eso es una realidad. Está mal visto socialmente. Pero imagínate ahora siendo mujer todavía. Como hombre, o sea, tú, profe, cuando comenzaste a dedicarte al Dota Profesional, ¿cómo fue de difícil? O sea, tú has pasado por eso. Ajá. Ya pues, y tú sabes la realidad. Y ahora imagínate, pasa por lo mismo, pero siendo mujer. ¿Es difícil o no? Más difícil todavía, ¿no? Claro, pues, solo que a veces la gente no sabe qué tema, ¿no? Pero un hombre puede ser más difícil aún, porque si un hombre no consigue ser, por ejemplo, un pro player, ¿no? Y tener ingresos, y no estudiaste nada, y quedas como un vago. A un hombre o a una mujer no lo va a mantener así nomás. En tu vida, en tu vida real. Y perdiste tu oportunidad de lograr alguna cosa y lograr ingresos. En cambio, algunas chicas a veces tienes esta ventaja de que te invitan a algunas cosas, salidas. Si consigues un buen hombre, te puede cubrir. En cambio, dime tú qué tantas personas conoces que mujeres mantienen hombres. Claro, ya, sí. O sea, sí tenías razón en ese aspecto. O sea, yo también... ¿Cómo? No, nada, tú sigas hablando, no, Mr. Deans. Todos estamos escuchando. Estamos haciendo las polémicas. No, no te estoy preguntando. No, pero, o sea, es lo que pienso yo, que simplemente por diferencia de MMR, nada más. O sea, ni siquiera hablando de que son mujeres o hombres, porque... Yo creo que en el Dota, las mujeres y los hombres tenemos la misma capacidad. Sí. Porque es un juego mental. O sea, por eso digo, sin hablar de mujeres o hombres. ¿Qué opinas de las Mad Queens? Que son chicas que son buenas, pero tienen 7k de MMR. Les falta mucho skill todavía. Nada más, es solo eso. Ni siquiera, como digo, hablando de mujeres y hombres. O sea, y eso es usualmente el MMR por el tiempo de dedicación que le han dado. Un hombre, puta, tú pregúntale a un dotero profesional. Mínimo, él lleva jugando 10 años. La mayoría son así. O sea, la mayoría que juegan dotero tienen años jugando. Muchos años. En cambio, yo no creo que haya una mujer que ya lleve tantos planes al mismo tiempo que un hombre iba jugando. O sea, creo. Al menos, de repente, he sido equivocado. Aquí faltaría alguien que dé otro punto y que sea mujer. Sí, faltaría la opinión de una chica, ¿no? Sí, sería... Pero, igualito es como lo que te dices, porque en la casa a un hombre... Es cierto, a un chico generalmente le dejan hacer lo que se le venga en regalada gana. A una chica siempre en la casa. O sea, ya viendo que sí es machista o no, sino lo que se ve en la realidad de un hogar. Es que no está metida en la computadora todo el día como un varón. Además, el otro punto también que... Date cuenta, profe, que tú como hombre puedes jugar una Ranked y usar el micro normal. También. O sea, usa el micro siendo mujer en una Ranked. Puta, no sé. O sea, no quiero hablar mal, no quiero hablar mal. Pero yo he visto cosas. O sea, es picante. Es que no se hablan mal, las cosas como son. Si una chica abre el micrófono, o te empiezan a menospreciar por ser chica, porque es la verdad. O te empiezan a enamorar. Y no están concentrados en los pedos. Confirma. Y eso es como que la chica, por ejemplo, quiere entrenar o quiere practicar en los Ranked. Y siempre hay un imbécil. No, quédate a la cocina. La chica puede ser que juegue mejor que él todavía. O siempre hay un chivolo simpático. Que amiga, que juegas bien, que no sé qué vaina. Que dame tu Insta, que pasa tu fake y te arreglar lo inmortal. Y no se puede jugar seriamente, pues. ¿Cómo como chica puedes jugar seriamente con semejante vavor? No se puede. Sí, o sea, debe ser difícil, pues. O sea, debe ser como en su tiempo cuando las mujeres se quisieron dedicar al fútbol. Yo creo que ha tenido que pasar un proceso. Yo creo que el Dota también va a tener que pasar un proceso hasta que las mujeres, pues, sean lo mismo que el hombre en el Dota. Si es que el Dota sigue vivo. Si es que el Dota sigue vivo. Solo que tiene que haber más, obvio. Más personas que se animen. Mientras más personas que se hagan notar. O sea, es un gran avance de que un equipo femenino juegue en un equipo masculino como unos equipos. Sí, eso es lo que le decía, es más. Para mí es realmente valiente y me parece genial porque es el primer paso. Así haya sido como la paliza que le han dado por diferencia de medalla. Porque es tres dígitos, ¿no? Puros tres dígitos y algunos cuatro contra gente que está metidazo en torneo tras torneo. No serán los más resaltantes, pero está metidazo en torneo. Claro, pues. O sea. Sí, o sea, son varios puntos. ¿Qué opinas? Tú has pedido nuestra opinión, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué cosa? De las máquinas. Hay diferencia de la verdad, esto. ¿Y por qué las chicas no pueden subir más su MMR? Ni idea. Te lo juro que yo no he hecho. ¿Ese MMR me da cuenta que más pilatos? Ese MMR me pregunta la opinión de los demás para comernos el hate. Para comernos el hate. Y él... Ni idea. No sé. ¿Qué sé yo? No sé. No sé, pe. Y se dice, habla porque sabe. Él la ha visto y ha escuchado. Yo no sé nada. Mejor de ese equipo. ¿Por qué es la mejor? ¿Cómo? ¿Por qué es la mejor? Porque juega bien. La niña bien. O sea, es decente. ¿Y es la que tiene más rank? Sí, es la que tiene más rank también. Ya, pues. O sea, las demás son indecentes, ¿viste? No, pues. Solo que yo digo que... Ya, mira. Entra un equipo. Y tipo. Y ya. Regresa al OG. Donde Miracle estaba jugando ahí. Obviamente te vas a dar cuenta de que Miracle es... O sea, no hablo que las otras sean malas. Sino que si hay una clara diferencia. Y no hablo solo por el tema de skills. Sino por el tema de... También de calidad y todas esas cosas. Es que, ¿sabes? Mira. Yo voy a decir algo que quizás no sé cómo le van a tomar. Pero esto lo digo en base a lo que dicen las mujeres. En base a lo que han dicho las mujeres también. Ya. Hacer un equipo de hombres a comparación de un equipo de mujeres es súper diferente. Porque las mujeres se ponen a analizar un error y se van a mechar 5 horas. Se lo juro. Y no van a llegar a un punto. Van a mecharse ahí 5 horas. En cambio los hombres se podrían mechar un toque. Pero van a llegar a un punto y van a conversar mejor. En ese tema las personalidades de las mujeres es más visita. Por naturaleza. Entonces también es un tema que puede atrasar a los equipos. O a los equipos que el equipo usa. Bueno, en matcha en ese aspecto también opina lo mismo. Y yo también. Es más fácil lidiar entre varones que... Y como les dije, ¿no? Ya, que la cagaste. Aburré mi idea. Vamos a jugar a otro. Y listo. Te pones a jugar a otro. Y con las chicas es como que se lo toman muy personal. Y tal que le dan vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? ¿Estoy siendo machista? No. Está siendo realista. Claro que para algunos niños puede ser machista o la joda, ¿no? No te preocupes, mi señorita, siga hablando nomás. Hasta que vende, vende el show. Sí, más nomás que en video en YouTube va a salir y dice, bueno. Uy, sí, estoy que reviento en viewers. Mr. James hablando de las marquines. ¡Guau! ¿Aló? ¿Ministerio de la Mujer? No he dicho nada malo. He dicho las cosas realistas. O sea, en base a lo que está pasando, ¿no? No he dicho nada de más. No he hablado mal de nadie. O sea, ellas han perdido y eso es público. No han dado un buen desempeño y eso es público. Nadie está criticando de que han jugado mal. No he hablado del Ministerio de la Mujer. Reportado por Machista. Baneado de la escena, Machista. ¡Aló! Uy, mira, el Bat tiene más oro que el Razer. Así como hueveando, Shopify tiene 8 camas de network que el Team Spirit. No sé cómo chucha. Yo estoy esperando el momento donde el Team Spirit empiece a controlar el juego. De alguna manera. Pero hasta ahora no veo nada. Un detalle del equipo de Shopify es que tienes la ventaja de que tienes un Batrider también, ¿no? Un Batrider ahora está que saca los sitios rápido, ¿no? Se mete la jungla, un bling y están peleando también. Y eso es que si ellos no pueden conseguir remontar o, no sé, tener un plan de juego en esta partida, yo no sé cómo se gana esta clase de juegos en donde no tienes para quién jugar. Oye, profe, últimamente está pasando cosas diferentes, ¿no? Están ganados los equipos que no deberían ganar. Pues este juego, por draft, yo veo que va a ganar Shopify. No, pero en este torneo están muy parejos los equipos, ¿no? Tampoco hay equipos que... Inganables, por así decirlo, ¿eh? En el anterior torneo ganó Falcons, el cual es un buen equipo, pero nadie esperaba que ganara Falcons. No, porque yo creo que están más balanceados los equipos y ahora todos están drafteando un poquito mejor, ¿no? En algunas partidas, ¿no? En el draft yo veo que define mucho los juegos, ¿eh? Muchísimo. Pero si el draft influye muchísimo es porque todos están con el mismo skill. Ya la ventaja te lo da el draft. Están muy parejos en cuanto al skill. Sí, sí, sí. Siento que en general han subido mucho su nivel individual. Sí, el estándar está mucho más alto. Es que siempre pasa que un equipo sale y hace cosas diferentes y todos aprenden de ese equipo. Que toman distanciadas y así, ¿no? Y quién más... El que maneja mejor la meta, todos aprenden de ese equipo. Siempre pasa. En el lote influye mucho lo que tú ves, qué es lo que los otros equipos hacen de bien. Y lo imitas y lo copias y lo apuntas a tu libro, ¿no? O sea, el Dota es como... Tienes que saber qué hacer en todas las situaciones. Y en una situación buena que alguien lo hizo bien, lo aprendes. Y en la siguiente que pasa un draft similar, pues lo pones en práctica. Yo no veo que Spirit está haciendo algo. Han... No han hecho nada. Mira, la Wind no tiene nada. El Razor no tiene nada. Si el Bat tiene más oro, ¿what the fuck? ¿Qué? El Bat Trider tiene más oro que la Wind Gagher y el Razor. Es que no tienen nada más que hacer que pegar a Crypt y escapar. Y si es que pueden escapar, porque hay un Kunkka y hay un Bat con Dada. El equipo de Spirit no tiene mucho combo, pues de pelea. De ellos te dependen del Ulti del Fenix, que ni siquiera es un... Han acomodado líneas, pero su... Y demora en cargar encima el Supernova, 120 segundos. Necesita que la Wind tenga un ítens. Necesita que el Lifestealer tenga ítens. Podrías pelear con el Tuscar y un Lifestealer como Mordia. Pero entre ellos dos, o súmalo a la Wind, o súmalo al Razor, o al Fenix. No hay un daño semejante de magia para darle un Focus a alguien. No hay tiempo suficiente para... Muchas gracias. Pero ha ganado dos D.I. también. También toma leen a los resultados, porque no solamente es como que... Como Ninja, ¿no? Que le gusta a muchos en el medio, Ninja, pero no ha ganado nada. En este caso, ya Toro gana bien sus líneas, gana su juego, lo hace muy bien. Y encima los resultados, ¿no? Que son dos D.I. Así que hay mucha base y fundamentalmente en lo que está diciendo realmente Mr. Jinx. Por más que la gente ya está hablando de base. Bueno, ya Toro quedó totalmente solo. Cuidado ya que nada, señor. Ahora está demasiado armado el equipo de Shopify. El equipo de Shopify, de correrlo bajando. Ya está perdido. Ya no hay Bible, ya. Mira. Y ahí está el equipo de Shopify sacándole la partida. El equipo de Spirit, ¿no? Y G. G. No pudo ir a todo con esa mochilaza. Esa mochila, esa joroba. No pudo. Está jugando Liquid contra Tundra. Esa partida sí es mi pareja. ¿Quieres ser una enchantress pobre o ganar como alquimista que sigue con CyberScore? CyberScore te da lo mejor. Un enlace en la descripción.